Visitamos el Hogar de Tardes Mamá Margarita en tiempos de pandemia. Este proyecto de atención integral a menores en situación de vulnerabilidad ha tenido que adaptarse a las nuevas exigencias del COVID. De hecho, el programa que gestiona la Fundación Social Universal activa cada día un plan especial de seguridad con el objetivo de garantizar la convivencia y la atención a menores en un entorno de máxima protección. Se está atendiendo a todos, lo que pasa es que nos organizamos de manera que el Hogar de Tardes sea un entorno de protección y ahora mucho más. Entonces se guardan las medidas de distancia, de higiene, el aforo. Hemos hecho grupitos y turnos y los niños van pasando por el hogar todos los días, cada uno en el turno que les corresponde. Ahora más que nunca, los profesionales y educadores que atienden cada tarde este hogar velan por el bienestar y la seguridad de los menores porque ellos necesitan más que nunca desarrollar todo su potencial en un ambiente de optimismo y seguridad. Por ello, desde el hogar de Tardes se han intensificado todos los esfuerzos. La finalidad es que los menores estén atendidos en todas sus facetas, la personal, la educativa o la social. Los niños necesitan optimismo, necesitan alegría, entonces nos estamos centrando en desarrollar los aspectos positivos fundamentalmente. Evidentemente no podemos negar la situación de vulnerabilidad en que viven, todas las necesidades que hay, pero no solo entre las familias de los hogar de tarde, sino muchísimas más familias que desgraciadamente tienen unas dificultades para poder llevar una vida más o menos normalizada por falta, sobre todo, de recursos económicos. Pero sin olvidar eso, como digo, aquí intentamos partir de lo positivo. Dedicándole muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo, mucho esfuerzo, también hemos tenido que formarnos un poco en intervención en situaciones de crisis porque si ya de por sí trabajamos con personas que están en situación de vulnerabilidad, los efectos de la pandemia han hecho estragos y han multiplicado, yo creo que exponencialmente, las dificultades que están pasando muchas familias. Y realmente día a día convivimos con auténticos dramas. En tiempos de pandemia, el hogar de tarde en sus instalaciones atiende a más de 36 menores, todo ello en un horario planificado y estructurado por turnos para garantizar la seguridad. A las 3 de la tarde se recibe al primer turno y a partir de las 5 al segundo. Todos ellos reciben apoyo escolar, atención emocional, refuerzo personal y una atención integral. Se trata de una intervención reparadora que apuesta por cumplir los sueños de los menores. Aquí lo que tenemos son historias de vida, historias de niños, y queremos que sean historias de superación, que sean sueños cumplidos y que los niños puedan hacer realidad los proyectos que se propongan y vivan felices y tengan una vida, la vida que todo niño merece. El hogar Mamá Margarita destaca la labor realizada por un equipo de cuatro educadores, también de los voluntarios, que hacen posible la atención integral a menores, haciendo fundamentalmente prevalecer sus derechos. Pero la entidad mira al futuro con incertidumbre, ya que la falta de fondos y de convocatorias de ayudas públicas limitan en cierta medida el mantenimiento de este servicio educativo.